Hoy estamos terminando un plan de forestación del barrio de Chacra 30 que había iniciado la dirección de Espacios Verdes hace unos meses atrás y que por iniciativa de la Intendente Carolina Fugón se completó con un curso teórico práctico para chicos de acá del barrio que han estado realizando capacitación en lo que es forestación urbana y también en la creación de jardines en zonas semiáridas, lo que se denomina cero jardinería. Después de un mes hemos concretado algunos trabajos con los chicos que son los jardines que están ahora acá en la delegación del barrio y junto con los que han participado de la forestación se superó la meta que habíamos propuesto de llegar a 3.000 árboles hemos plantado 3.130 árboles en el barrio con el esfuerzo de los chicos y del personal de la dirección de Espacios Verdes plantas que han sido provistas por el vivero municipal y que esperamos que puedan hacer del ambiente de Chacra 30 un ambiente más amigable para la gente que viene a vivir aquí que es un ambiente un poco más de estepa y expuesto al viento y al frío. Hemos tratado de atender dos aspectos en cuanto a estudiar la problemática de nuestros jóvenes. Uno es la formación, es importante que nuestros jóvenes reciban capacitación porque de esa manera estando capacitados van a contar con herramientas para ser libres para defenderse y crecer en la vida. Así que este es uno de los tantos programas que implementamos a través del municipio para la capacitación de jóvenes. Y el otro aspecto de esta capacitación en particular es despertar el amor a la tierra, el amor al trabajo de la tierra. Desde que conversaba con las chicas que armaron estos hermosos canteros con plantas muy decorativas y que están ahí cerquita, en los terrenos de enfrente. Este trabajo de trabajar la tierra que es sacrificado. Cuando uno se agacha se da cuenta a lo lejos que está el suelo, porque duele la espalda. Pero después tener la gratificación de ver el producto de ese esfuerzo genera una apropiación muy importante de los espacios que generamos. Y entonces yo creo que también estos jóvenes van a poder transmitir a sus vecinos este amor a la planta, al barrio lindo, al barrio forestado y al barrio con flores. Así que felicitaciones a estos chicos que son nuestra nueva fuerza de amor a las plantas en el barrio Chacratén. Muchas gracias. 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 Gracias.